Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, dicen que Charles Oliveira es un gran ser humano. Dicen que es una gran persona. Todos sabemos que en Brasil ha hecho mil obras de caridad. Un hombre que se levantó de la pobreza de la nada. Y miren dónde está. Un elemento de esa grandeza quizás esté en esta invitación que Charles Oliveira le acaba de hacer a Tony Ferguson. Y le dijo, Tony, tú eres una leyenda del octágono. Yo te respeto mucho y todos tenemos altas y bajas. Si tú quieres, yo te invito a que vengas a Chute Boxing, a Sao Paulo, para que entrenes conmigo. Tony Ferguson, que pienso yo que quizás le falte una tecla en la cabeza, le responde diciendo que, oye, qué bueno, pero no dejes que tu equipo te haga perder una vez más el peso. Bueno, en fin, Tony siendo Tony. Pero vayamos a la invitación original. Yo creo que esa invitación tiene todo el sentido del mundo. Tony quizás no se dé cuenta, pero Tony está contra las cuerdas. Está al borde del abismo. Si Charles Oliveira, que hoy es uno de los mejores libra por libra, y para mí, un guerrero excepcional, este momento pertenece a Charles Oliveira, te está invitando a que vayas con él al Chute Boxing, a ese tremendo gimnasio del cual yo les he hablado ya en varias ocasiones. Eso no se piensa dos veces. Eso te pasa por la mente y te dice, ya estoy sacando el boleto. No tiene nada que perder Tony Ferguson. Absolutamente nada que perder. Tony Ferguson, que echó a su equipo de trabajo, trajo gente nueva, incluyendo a su antiguo coach de lucha para esta pelea contra Michael Chandler y que ahora básicamente no tiene camino que coger, no tiene avenida por donde transitar. Ustedes se imaginan que el mejor o uno de los mejores peleadores del mundo te invite a que vaya a su gimnasio, te abra las puertas de tu gimnasio. Qué malo puede haber en ello. Todo es ganancia. Todo lo que aprenda o lo que perfeccione porque ya es muy difícil como dicen a un perro viejo no se le enseñan nuevos trucos. Pero todo lo que él perfeccione al lado de Oliveira y de los maestros de Oliveira porque algo bueno tienen que estar haciendo esa gente. ¿Qué cosa es eso de que no dejes que tu equipo te haga perder el peso? Como echándole la culpa al equipo de Oliveira de que Oliveira falló esa media libre en la báscula. Supongamos que sea cierto no venía el caso. No. La respuesta que le da Tony a Oliveira no tiene el caso. No tiene nada que ver con la invitación que le hace gentilmente Oliveira a Tony Ferguson. Yo me baso en algo muy sencillo. En algún momento Figueiredo y Henry Cejudo tuvieron una discusión enorme. Yo recuerdo aquello. Los intercambios en Twitter en redes sociales eran horribles se decían de todo y miren después quién buscó ayuda de quién y miren después qué pasó con el que buscó ayuda porque Figueiredo lo dejó todo atrás y se fue al desierto y se fue a Figueiredo y puso a un lado las diferencias con Cejudo y Cejudo con todos los errores que pueda tener le enseñó los trucos suyos y le enseñó junto con Albarrazin la metodología que ha hecho de Figueiredo hoy un gimnasio que ha buscado por todo el mundo un gimnasio que desde Giri Prochaska hasta John Jones hasta Sean Whaley decenas de gente están buscando el Figueiredo en algún momento Figueiredo que es brasileño y que ha hecho toda su vida en los gimnasios de Brasil pudo haber dicho no yo no voy a entrenar con Cejudo porque esto porque lo otro pero él puso todo aparte porque él sabía que no tenía nada que perder que después de esa tremenda derrota ante Brandon Moreno caminaba en la cuerda floja y no es que iba a ser cortado es que pierdes el rumbo es muy diferente una cosa es perder el trabajo otra cosa es no saber qué hacer con el trabajo y creo que básicamente en Fight Ready a Figueiredo le dieron una estructura y no es que los maestros anteriores sean malos para nada lo hicieron campeón del mundo pero a veces en la vida hace falta unir lo anterior con lo nuevo a veces hace falta sustituir lo anterior por algo nuevo en este caso Figueiredo mezcló porque no es que abandonara su antiguo equipo pero mezcló y trajo cosas nuevas e hizo un campamento diferente y uno puede decir que Sean Weilly también hizo un campamento diferente Sean Weilly hacía todo en Shanghai y vino para acá porque sabía lo que significaba entrenar consejudo si Tony lo piensa bien si Tony tiene realmente conciencia de lo que puede pasar para el resto de su carrera si él quiere realmente mantenerse como parte relevante porque vuelvo y repito él puede mantenerse y él acaba de hacer también después de la pelea una de esas famosas declaraciones que no la hacen los peleadores las hacen los PR los Public Relations los managers de relaciones públicas y dijo voy a volver más fuerte que nunca voy a volver y voy a no llevas cuatro veces diciendo lo mismo voy a volver más fuerte que nunca pero al final terminas perdiendo de una forma más evidente entonces algo tiene que cambiar con Tony Ferguson acepta la invitación vete a Sao Paulo conoce otra cultura conoce otra metodología conoce a otras personas pero sobre todo entrena al lado del mejor de tu división entrena al lado del que muchos pagarían por entrenar él gentilmente te está viendo las puertas y te está diciendo ven porque yo te respeto porque tú eres una leyenda porque Tony llevaba mucho tiempo en este negocio yo creo que al final solo la vida dirá si vale o no la pena si Tony estando allí recupera algo que tal vez ha perdido pero está dispuesto Tony al sacrificio abandonar su familia hace 8 semanas por ejemplo escuchar una voz diferente cuál es el grado de desesperación de Tony Ferguson para aceptar la invitación de Charles Oliveira si tú fueras el cucuy le dirías que sí a la mano tendida de Charles o seguirías por otro camino dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like